Diciendo que la paz de nuestro Dios sea como ustedes, leo de Salmo 78, versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Comúnmente, cuando se escucha la palabra ley, se piensa en reglas que gobiernan la sociedad, como las leyes contra el robo o sobrepasar el límite de velocidad. También se piensa en las leyes que gobiernan el universo, como las leyes de la gravedad y el movimiento. También se piensa en la ley divina, los diez mandamientos. Aunque hay muchas definiciones de la palabra ley en los diccionarios, hay una categorización que es de importante entendimiento. Una es leyes impuestas, que son reglas que requieren el cumplimiento por parte de una autoridad gobernante. Por ejemplo, leyes contra el robo. Otra es las leyes de establecimiento, de diseño, que son principios sobre los cuales la realidad está construida para operar. Por ejemplo, las leyes de la física. Dios creó el espacio, el tiempo, la materia, la energía y la vida para operar de acuerdo con el conjunto de leyes de diseño. Estas leyes forman la base misma de la realidad. No se pueden cambiar sin destruir la vida tal como se conoce. Los humanos no pueden crear leyes de diseño. En cambio, se crean leyes impuestas y se hacen cumplir mediante la imposición de castigos. Las leyes de diseño de Dios tienen resultados reproducibles, consistentes y predecibles. La única variable es el daño que resulta con los diversos grados de violación de una ley. Por ejemplo, al lanzarse de un edificio de 10 pisos, morirá o quedará terriblemente dañado. La ley de la gravedad no cambia, por lo que siempre hay una consecuencia por violarla. Las leyes de diseño tienen consecuencias naturales. No requieren una autoridad de gobierno para monitorear y castigar las violaciones de ellos. Al hablar de la ley divina, la pregunta es, ¿los 10 mandamientos es una ley impuesta o es una ley de diseño? La ley de amor de Dios no es diferente a la ley de la gravedad. Romper cualquiera de las leyes de diseño de Dios naturalmente lleva como efecto el dolor y el sufrimiento. Dios no necesita imponer un castigo para que se pague un precio. Y el efecto de violar la sagrada ley del Creador es la muerte y separación de Dios que conlleva consecuencias dolorosas. El diablo ha infectado con la idea mentirosa de que la ley de Dios es impuesta, lo que significa que él tiene que infligir castigo a aquellos que violan sus leyes. Pero este punto de vista contradice totalmente el carácter de Dios y la verdad salvadora de Jesucristo, el Señor. No sea engañado por las mentiras del diablo y sea sabio prestando atención y entendiendo la ley divina, guardándola. Deseo que el Señor le acompañe y le bendiga grandemente en su vida.